Música Pero como hay gente que me tira Me voy a tener que preparar Y me voy a dar una limpieza Para que no molesten más Música De la invidia y la hipocresía de la gente Déjame el libro yo Déjame el libro yo Déjame el libro yo Déjame el libro yo Para todo el continente Déjame el libro yo Déjame el libro yo Y cuando te libran tú y tú Déjame el libro yo Música Ángeles Música ¡Suscríbete! 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 Música Riquitiendo, riquitiendo Siempre voy pa' algún ladito a riquitiendo Porque a mi novia le gusta Que yo siempre la lleve a riquitir Riquitir, riquitir, riquitir No me deja descansar Oh, oh, oh Todo aquel que tenga frío Que se busque un abrigo y se dé calor Y si no, que se busque una novia Que se arrope con ella y Riquitir, riquitir Riquitir, riquitir Y verá que es lo mejor Para más Riquitiendo, riquitiendo Si tú vienes a gozar Tienes que bailar riquitir Riquitiendo, riquitiendo Oye, riquitiqui, tiquiti Riquitiqui, tiqui, tiqui, tiqui Riquitir, riquitir ¡Suscríbete al canal! 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 No te permito ni un beso, ni una caricia Porque tú manchaste el nombre de este hombre ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, se me hace salda, se me hace salda, llora, 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 vente venezolana, llora, llora, llora. Esta venezolana, esta venezolana la quiero de todo corazón, esta venezolana la quiero de todo corazón. Cuando la vi por primera vez, aquí me llené de emoción, cuando la vi por primera vez, vi mi bandera tricolor. Ay, qué bueno, ay, qué orgulloso me siento de ser venezolano, ay, mira qué orgulloso me siento de ser venezolano. Voy pa' arriba, voy pa' arriba, voy pa' arriba, vacilar, llora, 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 llora. Ay, qué bueno. Llorará, llorará, llorará Coge la semilla y siembrala, coge la semilla El que siembra, el que siembra, el que siembra su maile Que recojas un tiro, el que siembra su maile ¡Vamos! 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 Que de ensayina yo te compro cuyo cuyo guay guay Que de ensayina yo te compro cuyo cuyo guay guay Aplausos Aplausos